Aquí tienen la impresora 3D Multimateriales más grande del mundo y está aquí, en Aragón. ¿No os ha dejado impresionados? Hoy veremos cómo ya es posible imprimirnos un chuletón de carne, fabricarnos una prótesis e incluso hacernos una casa con impresoras 3D. Si queréis saber cómo esta tecnología va a cambiar el mundo en los próximos años, quedaos con nosotros. Aún no lo has visto todo, mira, mira. Pues para poner un cirio, yo te dejaría un plan decorativo. Para ponértelo en la nariz tipo payaso, para hacer un matasello. En las granjas de pollo se utilizan cosas parecidas para que los pollitos beban de aquí. Lo veo un poco complicado de utilizar, habría que aprender, ¿eh? Esto, pues mira, es un portalápices, es un porrón, es un casco, es un tanque. Yo creo que puede ser muchas cosas. Porque sí que veo que la trompa esta tiene que tener alguna función. Hombre, o para soplar o para absorber. Una de dos. Algo como una regadera. Algún líquido tiene que haber dentro porque el agujero tiene que ser parado. Cujera. Escurre perfectamente. A ver, yo tengo muy poca imaginación, pero supongo que para colgar bolsos, ¿no? O para colgar las llaves o alguna cosa así. Para rascarme las patas. No sé. Es grueso, entonces es bastante grande. Igual para pendientes, ¿no? Pero para collares, por ejemplo, sí. A ver, esto con peso quedará mejor, supongo. Pero sí, sí, leve utilidad. Si las impresoras 3D pueden parecer increíbles, los investigadores han dado un paso más allá y han desarrollado ya impresoras 4D.